Vamos a sacar a Slendrina, ok Sacamos a Slendrina, aquí debería aparecer Ahí está, no aparece Ahí está chicos, la nueva Slendrina de esta nueva actualización Está por ahí mirándome la fucking Slendrina Bueno, ya lo hemos puesto y ahora me voy Adiós Slendrina, muchas gracias por aparecer Muchas gracias por salir Chán, chán, chán bumis Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante Deguito Bumisito ha regresado a Granny Como pueden ver aquí, ahí está la anciana En esta nueva actualización Que ya lo saben chicos, Deguito Bumisito Se ha pasado cada una de las actualizaciones De Granny, tienen todos los videos aquí en una tarjetita Bueno, a veces no pongo las tarjetitas Pero no importa, Vendy está feliz Y Deguito está feliz, para hoy Sacar el nuevo final que ninguno de ustedes me lo dijo Yo lo he visto por mis propios ojos Muchos querían que busque Finales alternativos y cositas suculentas Y Deguito lo ha descubrido Lo ha descubrido Descubierto, descubrido Claro que sí Así que chicos, vamos allá Le vamos a dar a play Mientras van dejando sus likes Porque quiero mínimo 20.000 likes Ya lo saben, 20.000 likes para más Granny Porque Dego necesita Granny Necesitamos todos Granny en nuestro Kokoro Y vamos con el modo de práctica ¿Se acuerdan que ayer o en el video anterior de Granny Jugamos este modo práctica solamente por probar? Y la vieja de Granny no estaba ahí O sea, creo que ha salido Se fue al hospital Se fue a comprar pan No sé qué pasó con Granny Que salió de la casa Y bueno, vamos a sacar ese final Simplemente buscando los objetos Y haciendo los puzles Para salir de la casa ¿Qué va a pasar chicos Si hacemos todos los puzles Y salimos de la casa? No lo sé chicos Vamos a ver cuál será el final Debería haber un nuevo final En este nuevo modo de práctica Voy a buscar todos los objetos Que se necesitan Todas las cosas necesarias Para ganar absolutamente todo el juego de Granny Aquí ya tenemos uno de estos objetitos Aquí tenemos la carne también Ah, pero espérate, espérate, espérate Si salgo por la casa Por la puerta Granny no debería estar ¿No es cierto? Porque ya no está en la casa Entonces si saco el final del auto Puede ser que salga otro final más Sin Granny O sea, hay muchas cosas que podemos hacer Pero en este video por ahora Vamos a salir por la puerta principal Y ver qué pasa Ya que no está Granny en ninguna parte Y también vamos a hacer los otros easter eggs Como por ejemplo el del libro Así que vamos poco a poco chicos Vamos buscando las armas Y buscando los objetos importantes Miren, aquí está la gasolina ¿Qué otro objeto más hay? Pues no se ve mucha cosa Al parecer no se ve nada Así que necesito buscar llaves Vamos a entrar aquí por la cocina Se me olvida que la vieja ya no está Entonces ¿Por qué ando ahí con tanta precaución? Si ya puedo revisar absolutamente todo Pues vamos a ir poco a poco Poniendo todos los objetos A ver cuánto tardo chicos O sea, ahora sí que sí Debería ser un récord de esta partida de Granny Ya que no está la vieja Entonces todo sería más sencillo Todo sería más fácil Solamente tengo que ir a la casa Revisar lo que sea No me tengo que meter por los túneles Túneles para ir tan lento O sea, tengo que hacerlo todo muy rápido A la velocidad de la luz Con Deguito Bumisito Vamos chicos Un buen like Ayudaría muchísimo Para más Granny en el canal Para más de esta partida De esta partida Claro que sí De estos videos De estos videosos de terror Y de horror en el canal Vamos a buscar la llave por aquí Por la cocina Debería estar Debería estar Por... Bueno, aquí está el código O sea, vamos a poner ya el código Antes de que se nos olvide Miren, ahí está Ahí está la carta de Granny Yo volveré pronto Dice Granny Ok, en el microondas Está la Special Key Pero no sé si sea importante O necesaria ¿No es cierto? Para poder ganar Miren, aquí ponemos la Special Key Puede que incluso el martillo Esté con la araña O sea, cualquier objeto Puede estar con la araña Nadie lo sabe Deguito no lo sabe Hay muchas partes del auto Pero les digo Que no voy a sacar Ese final del auto Entonces... Ah, miren Aquí estaba el martillo Aquí encontré el martillo Entonces vamos directamente A ver qué pedo con la vida ¿Qué estoy tan perdido? Si ya no está Granny No lo sé, la verdad Deguito no lo sabe También hay que buscar un arma No sé, chicos Espérate ¿Por qué no sale el otro clavo? ¿Qué sucedió aquí, chicos? O sea, me acaba de buggear Ahí está Ya sacamos la madrid Entonces Ahora tenemos que revisar también Por aquí estos cajones Se me había olvidado revisar estos cajones Miren, aquí está La llave de la Playhouse Vamos, chicos Esto lo tengo que hacer muy rápido Antes de 10 minutos Tengo que pasarme el juego como sea No puede ser que me tarde tanto Si no está la anciana Vamos a sacar el martillo Vamos, Deguito Tú puedes Vamos a golpear esta cámara Espérate ¿Aquí dentro hay algo? No hay nada Vamos a poner también el osito de Slendrina Ok, ahí está la llave del auto Aquí está la llave del auto Pero... Les digo No quiero ir por el auto Pero puede que haya algún otro objeto Dentro de ese suculento auto Miren Estos recuadros creo que son nuevos ¿O no? Como que me recuerdan al bosque de Slenderman Esto era lo que necesitamos La sandía La suculenta sandía ¿No se ve otro objeto por acá? Creo que no Y bueno, la vieja todavía no llega al parecer Así que Voy a ir directamente a el jardín Para poner la sandía Y a ver qué objeto me da Me podría dar otra llave Yo simplemente necesito llaves Las llaves de la puerta principal Para salir y escapar No, esto es del auto, chicos Esto no me sirve porque es parte del auto Bueno, aquí estaba la llavecilla Deguito, no te pierdas, por favor Bueno, quiero sacar el final rápido Pero me estoy tardando demasiado Me estoy tardando años, boomies Bueno, sacamos esto Lo abrimos Y vamos a entonces poner Este engranaje Entonces ponemos el engranaje por aquí, chicos Perfecto Lo ponemos por acá Ahora vamos a poner el otro engranaje Lo pone Deguito, boomiesito Y que llave nos da Nos da la master key Pero ya no necesito la master key O sea, necesito la llave azul Claro, necesito el arma para sacar la llave azul Boomies ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No está tampoco el alicate Oh my fucking gosh Llave azul y alicate Es lo único que necesito Úlico Úlico Claro que sí, Deguito No sé qué está pasando Que Deguito se pone nervioso Porque en cualquier momento puede aparecer Granny No lo sé A ver, vamos a quitar este recuadro Puede que haya algo dentro del easter egg de Granny ¿No es cierto? Del cosillo de los libros No, no hay ningún objeto aquí Entonces Está un poco raro Está un poco raro porque no veo los objetos Necesito entonces la carne Y a ver si es que hay algo En la zona de la araña Puede que la araña me esté escondiendo Alguna cosa necesaria Como la llave azul Puede que la tenga la araña Ponemos la carne ahí Y vamos directamente A sacar el objeto Apúrate Deguito Sacamos la llave azul Perfecto Es la llave azul Muy importante La llave azul era muy importante Para poder sacar el final Pero si no tengo el alicate ¿Qué voy a hacer? Ok, entonces Esto lo ponemos por acá Y el alicate Les juro que el alicate ¿Dónde está? No lo puedo ver No lo puedo encontrar Quiero el arma El arma es muy importante El arma sí que sí es importante Para hacerla No sé cuáles son los objetos Que me faltan del arma también Porque sé que hay otra llave oculta Sé que hay otra llave O por lo menos dos Pero no encuentro el camino Deguito no encuentra el camino Y necesita mucho apoyo Y muchos likes de los boomies Que me pongan en los comentarios Ahora mismo Si están viendo el video Si están viendo este minuto Pongan el minuto del video Y digan Deguar es el puto amo Deguar es el puto amo Y con eso ya nos pasamos el juego Sí o sí boomies Háganlo Háganlo por Deguito A ver aquí creo que ha revisado Aquí no ha revisado Ah no Bueno no había nada No había nada Ay yo pensé que había algo por ahí chicos Yo pensé que el alicate podía estar ahí Pero no ¿Dónde carajos está el alicate ahora boomies? ¿Dónde está? Nadie lo sabe Puede que incluso está aquí Y no ha revisado A ver vamos a abrir esto Ahí está La weapon key Por fin chicos Pero qué pedo con la vida Aquí estaba la weapon key Aquí estaba la otra llave Es que les juro Que yo siempre reviso La guantera del auto Y no hay nada Nunca hay nada Es primera vez que me aparece una llave Primera vez que me aparece algo Bueno estamos al menos mejorando Poco a poco estamos mejorando Sacamos el arma Y ya Ya está el final chicos Me estoy tardando más Que como si estuviera granny O slendrina ¿Qué pedo con Deguito? Siento que está granny boomies Siento que está granny Pero no No debería estar En serio como que siento pasos Ay Deguito No le diste No le atinaste ¿Qué está pasando con mi puntería chicos? Ya ven que para estos juegos de shooters Soy el peor del universo Ni siquiera puedo apuntar con esto Vamos Degodale Perfecto Ahí está Ahora me debería dar La llave de la zona segura Y después El alicate El alicate debería estar ahí dentro El alicate debería estar ahí dentro En la zona segura No es cierto Ay como se llama ¿Por qué le digo zona segura? Si es una caja fuerte Es la caja fuerte Deguito La fucking caja fuerte Bueno Vamos a sacar la llave De la caja fuerte Debería Por favor Dime que sí 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 Claro que sí Deguito Ya lo tienes Y ahora el alicate Y fin del juego Fin del juego Finalazo del juego Ya lo tengo ¿Cómo no lo vamos a tener? Deguito lo va a conseguir Vamos a abrir Entonces la caja fuerte Sacamos el fucking alicate Perfecto Aquí está el alicate entonces Y ahora Le vamos a pinchar acá Y a la puerta principal Y deberíamos salir del juego Creo que sí Y sacar el nuevo final ya Pero primero vamos a poner El osito de Slendrina Porque creo yo Que estaría interesante ver a Slendrina Que pasa con Granny Porque no está Granny Pero Slendrina Sí podríamos invocarla En el final En la parte del final Así que vamos a ver Qué sacamos chicos Qué sacamos ahora Aquí tomamos el osito de Slendrina Pero creo que no debería venir No me digas que va a venir Granny Si pongo el oso de Slendrina Va a venir Granny ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Aparece de la nada Granny Ahora me moriría del susto Porque tengo en mi mente Grabado de que no está Granny En este modo de práctica Pero de repente puede que aparezca Y ya me muero Me muero del susto Pero por ahora no ha pasado nada chicos No ha pasado nada Todo el mundo tiene que ir dejando su like Su apoyo para que dejo Se logre pasar el final Vamos a sacar a Slendrina Ok Sacamos a Slendrina Aquí debería aparecer Ahí está No aparece Ahí está chicos La nueva Slendrina De esta nueva actualización Está por ahí mirándome La fucking Slendrina Bueno ya lo hemos puesto Y ahora me voy Adiós Slendrina Muchas gracias por aparecer Muchas gracias por salir Y el maniquí Lo lanzamos Lo botamos Y me voy chicos Me voy Ya está Me he tardado más Que en el juego Original Cuando no estaba Esta actualización Al parecer hay más puzles Que antes Entonces ese es el problema Aquí está la weapon key O sea no La weapon key La master key Vamos Salimos de la puerta Del final A ver que pasa chicos Nuevo final En este nuevo Modo de juego Ahí está el oso Atentos Está Slendrina Pero no está Granny Ya no está Granny Está fuera Estaba fuera Granny Ese es el nuevo final Nuevo modo de práctica Buen trabajo Tú lograste escapar de Granny Y eso se siente muy bien Pero ahora tú tienes que intentarlo Cuando Granny está en casa Y me hacen así como una carita Eh Una carita juguetona ¿Verdad? A eso nos puso el creador del juego chicos Me ha gustado este nuevo final Porque claro Es como que viene Granny llegando Y pudimos salir de ahí Y además hicimos el esterec de Slendrina Solamente estaba Slendrina Con su osito Y Granny pudo Eh Bueno no nos pudo atrapar Porque básicamente no estuvo en la casa Fue el modo más fácil del universo Pero con un nuevo final Eh Simple Un nuevo final sencillo Que me ha parecido muy pero muy genial Ahora Vamos a ver en el próximo video Que pasa si hacemos esto mismo En el nuevo modo de práctica Pero con el auto O sea Si salimos Y escapamos con el auto Porque no va a estar Granny O sea Podría aparecer después Granny En frente de nosotros La podremos atropellar Quien sabe chicos Dejen todo su apoyo Sus likes Y cualquier idea aquí Déjenmela en los comentarios chicos Así que recuerden también Seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Boomis Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!